Tomo medidas de precaución para los oídos y la cara Me habéis preguntado si puedo sacar en algún episodio a Malvolio ¡Hola! Vaya, creo que me ha oído Malvolio, sal de ahí Que no me voy Ahora vas a ver ¡No! ¡Aaah! Conecto este tubo de silicona por un extremo a la salida del quitasato Y por el otro extremo conecto este tubito de vidrio De forma que puedo proyectar la llama también hacia arriba Voy a hacer reaccionar zinc con ácido clorhídrico Desprenderá hidrógeno y veremos el color de la llama Pongo un trozo de granalla de zinc Y ahora repito el experimento Pongamos de aluminio en vez de zinc Esto o esto es muy importante Mucho más que el experimento Y ahora con hierro Pongo unas limaduras de hierro en el quitasato Y añado el ácido clorhídrico La reacción es más débil ahora pero también se produce Consigo hacer algún chisporrote o algún crack pero no llama Y por último con cobre Pongo unos trocitos y con cuidado añado un poco de ácido clorhídrico Observad que no ocurre nada No se desprende hidrógeno El cobre no es capaz de desplazar el hidrógeno del ácido clorhídrico Esto es debido a que el cobre está en una zona más bien baja en la serie de actividad de los metales En esta serie se ordenan los metales según su actividad química Así por ejemplo el potasio o el sodio o el litio O el no te digo nada el cesio Están en la parte alta En cambio el oro o el platino están en la parte baja Son metales nobles que no reaccionan El cobre no es capaz de desplazar el hidrógeno de los ácidos Puesto que está por debajo del hidrógeno en la serie A pesar de llamarse serie de actividad de los metales Se suele incluir el carbono y el hidrógeno Espero que os haya gustado Nos vemos muy pronto en CienciaVit